José María Arguera Todos ustedes Yo soy amigo de José María Arguera desde años 50 hasta 69 Yo cuando llegué, recién llegado de mi pueblo a Lima yo llegué hablando con la quechua nomás yo no sabía castellano entonces violencia tocaba mi trabajo tocaba así que mis paisanos me decían ¿por qué no vas a tocar coliseo? yo no conocía pero uno de mis paisanos me ha llamado me ha llevado coliseo y he tocado bastante aplaudido y recibido hablaba quechua nomás de castellano entonces señor José dice que todos los domingos iba a coliseo pero esa día cuando yo creo que tocaba él no ha ido un señor me acercó me tomó dirección de mi casa yo le he dado dirección entonces señor José María en día lunes apareció en mi casa yo vivía en Abineazucre en Pueblo Libre 1190 entonces ahí en la puerta bastante chiquitos estaba jugando el señor José a ver pregunta ahora los chiquitos de Máximo Damián todos los chiquitos han venido a llamarme te llama un señor el señor Blanco Blanco salí entonces me dijo me dijo señor José sí yo soy yo estoy venido a contratar te vamos a tocar me dijo entonces yo ahí mismo ya vámonos vámonos rápidos fuimos con mi violín me ha llevado una artesana ahí he tocado ahí me dijo desde hoy día vamos a ser amigos contigo yo escribo libros yo soy antropólogo todo todo me ha dicho él de esa ficha hasta 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 69 es mi amigo una familia para mí me quería bastante yo también quería bastante entonces yo te yo toqué un guaynito para él solo le ha gustado pero ahorita voy a tocar ese guaynito que tocar para él fuerte aplauso para Maximo Tapinha